Pero yo no sé, que pero yo no sé Pero yo no sé, que pero yo no sé A veces pienso en el tiempo que ha pasado Lo que antes eran días se convertirán en años Y lo difícil será que no te habré olvidado Pues no se olvida alguien que tu vida mucho ha marcado Te volverás un cuento que querré contar Con un lindo inicio y un misterioso final Y lo peor será que al terminar Todo seguirá igual y nada de esto habrá cambiado Te pido perdón a ti, sobre todo a mis amigos No era mi intención meterlos dentro de un lío mío Pero le juro que voy a mejorar Para poder tener un bienestar del mío Y yo sé que de esto no me voy a arrepentir Que puede ser el tema con el que te vaya a despedir Pero cómo hacerlo si no me quiero alejar de ti Y por más que quiera sabemos que esto no va a ser así Teniendo en cuenta lo que nos pasó No pensé que llegaría tan pronto ese adiós Y como dijo Sirius en su última canción Nunca supe si te di la suficiente atención No, no, noche rezando y pidiendo que nos vaya muy bien No pensé que sería, sería la última vez Que te vi sonriendo, que te veía queriendo Todo lo que ibas sintiendo era mucho amor para usted Dime dónde estás, hoy te voy a buscar Por si piensas algún día regresar No mirar atrás, nos va a hacer muy mal Te prometo que todo esto sanará Que te va yo no sé, que te va yo no sé Y ya me volviste tú a la razón Y ya para terminar con esta canción Por si piensas regresar No te voy a decir que no Solo sé que te di lo mejor y mucho más Si ya no quieres tú, si ya no quieres tú Aceptarlo yo sabré Que yo merecía mucho más de lo que ese día yo gané Llévame a la luz Hazlo solo tú De lejos me atraúes I'm the fall of the dark with you She likes price magento interior No, 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 baby No, 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 no